Clínica Octatmológica Carradalá, contamos con la tecnología más avanzada, excelente perspectiva para tus ojos, la tecnología Amaris. La tecnología Amaris penetra en la capa superficial de la córnea y elimina el tejido sin ningún tipo de corte y sin necesidad de tocar el ojo. La ablación de alta velocidad permite ser rápido, cómodo y seguro. Para el tratamiento de la miopía, hipermetropía y astigmatismo. Lo Soño Linus entró en elojado del centro de la producción Verá que la caalla de alta velocidad está mediante un objeto de las casas de la varea que más in esposa y el centro de la producción reacting y un이에요. La piedra 마�ゆで y conserva en la 얘mbra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.